Vale, continuamos. Este chaval llega. Se va a poner las botas con criaturas ahora que tengo todo esto. Tampoco he suelado tanto. No sé cómo me vendrían más. Vale. Y ahora con esto. Alta, alta. No pinta bien. No pinta nada bien. Estuve teniendo el librote, ¿no? Sí. Ah, lo que puedo ir haciendo. Porque sé que no lo voy a usar. Es. Tender el artefacto este. Vale, por ahí que tenemos. Defensa física y mágica de fuego. Semillas sagradas demoladas para un secundario. Y ya. Y ya, y ya. Y los que hay por aquí son bastante bazofias. Pero al menos son más criaturas. Vale. Pues nada, vamos a explorar por el torbo lleno. Chao. Luego está. Voy a coger cositas por aquí. Y tú eres maga también. Así que he tenido nivel uno. Que creo que es el... Este, ¿no? Sí. Y... Tu especialidad era magia de fuego. Pero bueno, lo de siempre. Primero estas dos. Y luego ya si quieres te pongo todo el fuego del mundo. ¡Vale! Y ahora... Puedes hacer el segundo portal, supongo, correcto, pero me condena más a hacer asentos. Y a esta, ponerle también estos dos, y luego me voy a magia de aire, vale, te coloco otro báculo, uff, tú podrías romper mucho con el báculo de Sandro, que lo tengo ya medias. Bueno, digo de Sandro, pero en realidad no se desbloquea con Sandro, porque con Sandro es este. Este se desbloqueaba con algún DLC o alguna historia de precompra o algo así. Y aparte está a punto de llegar la tristeza, bastante cerquita. Vale, y ahora como tienes los de arquitecto. 7.010, está entrando un efecto o no, que no me queda claro. 7.010, pero te puso la seguridad, ¿verdad? 7.010, puede ser que el portal no lo considere una mejora, no, ahí pone mejora, pues me estáis tangando. 8.010, pero vale, cuenta como edificio, aparte, entiendo. 8.010, voy a rizar un poco más el rizo todavía. 9.010, voy a rizar un poco más el que me estáis buas, a ver, otro más. Además no viene bien porque me da uno más de crecimiento de criaturas, y quiero más criaturas, así que las saco pack. Tu ponte Diplomacia Por si hace falta Y luego Alguna arma dinástica que no esté maximizada El dragón Esta por qué no puedo ponerla Ah, porque creo que es la que tengo más líder Vale Entonces tú Llegas hasta aquí Le pasas tus cosas a esta Y esta a su vez llega aquí Le pasa todo al líder Y el líder Que sigue viendo todo complicado Bueno, eso no Se va de parranda Me van a liar por el mar Y al final voy a ir en contrarreloj Para pillar el castillo Tengo más claro Pero bueno Es lo que hay Pues sí Es el tercer lugar No. Se vea Como Allá Y aquí es un primer lugar he dado el castillo más que nada para tener el doble de protección de tropas porque si no no tengo nada claro que vaya a lograr superarlas pero bueno ya he visitado ya he visitado bueno pues quédate por aquí tirado y tú te falta el de arriba que no llegas nada más y a ti te falta casi todo así que vamos allá donde me ha llevado perfecto las costas de esto y aquí es donde quería ir parte negativa que esta parte es también la que está conectada a todos los sitios donde está habiendo las hostias tremendas estas ¿quién eres tú? ¿Naranja? Jaoría de sarca pero esto también son de sarca ¿no? tampoco es como si me dejase pelear contra él o sea que entiendo que ahí ni pincho ni corto son muchos por aquí no voy a llegar era por abajo vamos a priorizar el castillo como me chirrio madre mía nada con darle al botón 2 yo te saco de ahí vale y ya está todo limpio bueno que podría hacer ahora así al más central a ver si puedo pillar algo por ahí tienes artefactos tú que tenías así Esto huele a misión, ¿no? Y esto está sin coger también. Voy a decir esto para los oros, no se preocupen mucho sobre los detalles y complicaciones. La preocupación es para los niños. Los oros le gusta hacer más que pensar. Me gusta, me gusta. Volve con Arana tras derrotar a Ira. ¿Y dónde está Ira? Vuelve con Arana tras derrotar a Ira. Pues con tal información no me has arreglado gran cosa. Ni siquiera me estás marcando en qué parte del mapa está esa Ira. Así que... Jaja. Otro faro. Es un faro interesante. Sí, vamos a ver las cosas de tierra primero, que tienen menos peligro. Y bueno. Todo está aparcado. Todo está aparcado. Todo está aparcado. Y estoy pensando que aún podría hacer un malgaste final y pillar a esta. Y bueno. Oye. Mira qué veo. Por qué no me dejas. No me dejas. Porque lo compré y me lo estás marcando como lo comprado. Vale, vale. Sin problema. A ver. Tú también eres malo. Especialista en tierra. y los del reino de siempre vale y a ti que ¿cuál te pondré? va a ser esta ala a buscarse la vida campeón estoy pensando que aún podría apiar un poco más de experiencias y utilizar sus portales pero bueno cuando tenga tropas que llevar ya lo haré no me gusta que estoy alargando esto demasiado y se me van a acabar los meses de la misión 3 de 4 vale entonces si limpio por ahí no voy a ganar gran cosa aunque esto de aquí sí puede ser interesante de hecho creo que solo voy a limpiar ese bueno lo que pasa es que después voy a tener que dar una vuelta brutal para volver y luego ya está que sigue cogiendo cosas por ahí muy bien muy bien Y tú, aquí, aquí, y ahora vamos a volver a la base, a lo cual tengo que aportar a esta, porque vas a ser tú y el que te ve las tropas la semana que viene. Así que, voy subiendo, tres turnos, voy a usar el portal, así que, vas a usar el portal, lo mejor que tendría que hacer, que no sé por qué no lo hice, es utilizar el castillo del centro. Tendría para sacar más unidades, wow, como se aguantale te hago cosas, ¿eh? Tendría para sacar más unidades, y así llegaría antes a poder enfrentarnos al otro. Vale, ¿cómo hacemos esto entonces? Claro, si me teleporto a estos, no tengo para volver después, porque no tengo para hacer barcos. No hay nada, no me importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues venga, lo hacemos así. Todos los demás que se queden quietos, ¿dónde están? Esto ya está que sigue recolectando por ahí. Lo que pasa es que necesitaba que el amarillo conquista es el centro para después poder quitarlo yo. Pero bueno, todo ya andará. Limpio con el camino. Tienes. 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 Haylü Ellen. Fierre. Y ¿de dónde está? Tienes. Ahora espera por si puedo rematar. No matas tú ya. Podríamos colocar justo vertical para terminarlo aquí, pero bueno. Me ha quedado así. Vale. Ahora, cogemos esto que es gratis. El escudo pienso que no, que ya tengo muchos de segunda, o sea, de mano siniestra. Estos deberían caer sin bajas. Deberían. Pero yo creo que no. Es acerca. Estoy pensando que si hago así. Ah, bueno. Pero me he quedado en esta acción. De todas formas. Bueno, espero. Me puedo dar con suerte a este. Bueno, yo creo que lo más sensato es hacer así. Bingo. Bingo. Y ahora... ¡Oh! Y aún tengo para pegar otra vez. Vale. Y ahora entiendo que el turno que viene, lo debería ir yo primero. Correcto. Y con esto ya me lo relato. No rinde ni de coña. Y luego por ahí hay tonterías que tampoco me van a rendir. Vale, igual este, que me queda en medio de camino. Y entonces tú, que por ahí no puedes ir. Pero no avances, hombre. Vete aquí y coge sus tesoros. Vale. Ok, cojo esto. De hecho, voy a coger el generador de madera que tiene este. Y ahora te vas aquí. Uf, qué mal me está yendo ahí. Qué mal me. Listo. Muy bien. Y... Estas puedo limpiar sin bajas. Vale. Tú, también lo saqué. Pasamos turno. A ver si ahora limpias el centro. Que me hace falta que te quites de ahí. Lo que pasa es que no te está llevando ya fuerzas para pegarte. Se va a ser una aliada. Pero bueno. A ver si hay suerte. Bajas, por supuesto, porque la ya es así. Así que a mano. Bueno, son más que antes, ¿eh? Las cosas que hemos hecho. Vale, espera. Se molen todas. ¿Suerte? No. Pues nada. Y... Ahí está. Aguanta. Vale. Y ahora puedes rematar ahí o pegar ahí. Remata aquí. Tiro esto. Bien. Remata esto. A ti te voy a poner esto. para que puedas golpear sin miedo. Al más fuerte. Estos irán como... Vuitra. Vuitra. Es que es lo que son. Y ahora toca golpe de remo. Pared vegetal. Y ahora... Y ahora... A esto. Lo que te quiero. Te contragolpeará. Pero sigue envenenada, creo. No. Ah, no. No contragolpeo. Sí que está envenenada. ¿Por qué no contragolpeo? Le duraba todavía... Todavía tiene el radio sangriento. Y le duraba dos turnos, además. Esto aumentaba la duración entonces. Ah, sí. O sea, te ponen cuatro y le duraría uno más dos, tres turnos. Mmm, tengo que usarlo más. Está interesante. Está muy interesante. Primera vez que me fijo en esa detalla. Vamos a matar también a estos. Que es un poco más de lo mismo. Oh, y no llego. ¿Cómo no llegas si tienes movimiento ahí? Puntas y ando. Vale. Ya coge este aso. Mete por esto. Y pasamos turno. Vale. Tengo que ir rápido porque están llegando los esfuerzos a estos. Da igual. La van a ganar. Está clarísimo. Por desgracia, está clarísimo. Venga ya. ¡Venga ya. Dejas. ¡Ey! ¡Venga ya. ¡Venga ya. Vale, tú no llegas, ponte ahí para defender a esa, pero tú sí que vas a llegar, y a ti te voy a hacer el truquete este, que me pareció muy interesante, entonces tú es tus lazos, correcto, y pegas, ostias como panes, maravilloso. Eso te gasto dos turnos, no, y ahora tú podrías pegar, pero para qué, si te vas a comer un gañato impresionante. Vale, espera, uy, qué bien, me ha cuadrado todo. Vale, que está lejos, pero... Esos golpes no tienen una desperdicia. Y... pues sí, voy a guardar, o sea, proteger. 8. No me gustó mucho, pero bueno. Tú sigues con el 4, ¿no? Sí. Vale, espera. Con qué consta yo lo más. Vale. Aceptable. Es que se lo voy a dejar ir por ahí. Es una jodienda. Y a este castillo, como no se lo han quitado, pues tampoco puedo hacer nada. Ah, eso es el nuevo, ¿no? Ah, eso es el más. Pues os cojo. Vale. Sí, exploré un poco por aquí. Hay cositas para coger gratis todavía. Madre mía. Madre mía, cómo me va. Si la amarilla se cargase al granate, no lo habría conseguido. Pues nada. Ya sacaste ello, no va a ser para mí. Por desgracia. Madre mía. Buenas tardes. No. las campeones y 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué se puede entrar? Al ser ese. Pues voy a coercer Trope, trope, y eso es que te acabaría de hacer No sé si me compensa Por uno de defensa, meterme en este fregado Nada, voy a pasar Primero quiero completar esto Vale, pregunta Tú no te unes, ¿no? No Nadie a la vista se une Vale Vale Muy bien, vamos allá Debería ganar sobradísimo Lo voy a hacer manual igualmente Por si puedo minimizar más las bajas No me imagino que haría eso No me imagino que haría eso Parla Una cosa que se me olvidó Fue Me voy a matar una por imbécil Por no esperar y atacar con el otro Oh, aguantó, perfecto Eso, una cosa que se me olvidó fue equiparme largo Y me voy a ir con el objeto que me da bono Ahí por no Pero, ¿de ahora? Correcto Así que todavía estoy a tiempo de corregir eso Y este combate también con la dificultad de nadie Así que Uy, remata más Voy a hacer manualmente Vambá Uy, es mal No va a ser tan sencillo esto Y esto Y esto me es un poco imútil Así que Así Esto, esto Espera No contaba con ello Vale No, no, no No, no Están comprando sus centauros, ¿eh? Paga la consuerte, anda. Bueno. Paga la consuerte, ¿eh? Paga la consuerte, ¿eh? Para que la consuerte, ¿eh? eso me va a pintar tengo que colocarme mejor vale si te mueves ya me da igual resulta que se conoce directamente se murió igual no tenía bajas pero bueno me entró la vena ahora me molaría tantísimo y ahora tú como no vas a llegar espera que tú espera también vale pues no esperes avanza y tú te vas a comer los tío da igual vale tengo que pillarme la habilidad que permite tener iniciativa extra en los asadis es que me vendría muy bien ha sandor come back like good dog did what shocker said sandor acts like that shocker let him live maybe give him hot to live in as i recall the words were land gold peace stupid baby teeth how about i give you land big enough to sleep on you dream about gold give me peace y con fe que me imaginaba que acabaríamos tenemos que pegar con él wait sandor too soon to fight need more troops should go to find jaguar warriors cyclops then come back and stake shocker to anthill in noon time sun vale este es acá más ese es acá más vale vuelve con arana tras derrotar a ira vale entiendo que ira estará aquí y ahora esta parte sí que la puedo conquistar aquí tengo el extra de tener un castillo adicional que junto al del centro serían ya dos vale pinta pinta prometedor todo esto pinta prometedor vamos a analizar eso sí modesta aquí no hay nada y aquí arriba y aquí arriba ah este este es ira vale darota shark pero shark no sé dónde está me imagino que será a través de aquí y este no se mueve o sea que se va a quedar ahí defendiendo hasta que limpie todo lo demás vale vale pues el plan para el siguiente vídeo es claro eliminar a este jugador anexionar esto video o sea dos más y como eso queda resuelto el tema vale pues no me voy a parar mucho más en esta isla salvo que después esperando con los otros me encuentro lo que interesa lo que sí voy a limpiar esto esto sí que sí cortan el más uno y ya está uy el naranja empieza a moverse y este otro también viene a dar por saco pues nada tenemos que ir a por ahí nada más soy un cachorro de experiencia vale como voy de sangre no muy valiente estoy pensando no tiene tropas pero este castillo tampoco tiene tropas realmente que me impide entrar y cogerlo es decir voy a probar y ahora no me falta un check a que me lo ha ventilado a este este que por cierto veo como modest me lo ha ventilado fijo claro y fue tan rápido que no me cosqué vale he construido barcos no me lo gustas no me lo que produce la CB no me gusta no me gusta no me gusta Voy a meter aquello y si me teleporto no voy a tener tampoco barco para ir ahí. A no ser que en un turno no llegue aquí, que lo dudo muchísimo que no llegue. Vale, esta es esta. A ver qué pasa. Correcto. Lo consigo directamente. Vale, pues me gusta, me gusta. Salió muy bien, no sé por qué la construían aquí, pero ya me encargo de la construir, no pasa nada. Y un turno más. Tengo la ventaja, frente a él, de que tengo los faros. Y los faros son mucha ventaja. Mucha, mucha. No me da pena. Tengo que esperar un turno. Mientras. Mientras. Aquí hago el siguiente edificio. Y pido también. Bueno, espera. Que estos tres, ahora, saldrían también en el pool de aquí. Correcto. O sea que realmente se han separado a las tropas innecesariamente. Pero. Todavía puedo hacer esto. Ya sea, este mundo lo pueden matar. Uy, además viene aquí. Supremo. Ha salido. Brutal. Vale. Pues. Lo vamos a dejar aquí. Está interesante el tema.